Música Soy hija de padres pescadores, estas herencias que ellos nos dejan de muy pequeña me enseñaron esa actividad y tanto en estas comunidades como en todas las comunidades del estado Sucre nos empeñamos como pescadores para así fortalecer a nuestra familia Música Junto a la FAO estamos rescatando este centro de acopio para trabajar en la elaboración de salazón el filet de pescado, el juillet de pepitona y elaboración de chorizo Así como la FAO rehabilitó el centro de acopio del Guamachi también ha rehabilitado rancherías, ha dado formaciones, ha dado adoptaciones en otras comunidades Música Música Un grupo de mujeres nos organizamos y arreglamos la ramada Vimos un curso, nos dieron unos kits, los adelantados, los cuchillos, los guantes y las herramientas para uno trabajar jugando pepitona lo que es el caldero, la olla donde uno va a sancuchar la cesta donde uno va a colocar las pepitonas eso no nos favorece Música También promueve la creación de cajas de ahorros y crédito para impulsar el emprendimiento Música Estos proyectos son muy importantes porque nos ayudan a mejorar la calidad de vida en nuestros hogares y la calidad de la pesca en la comunidad Música En el estado de Sucre vivimos de la pesca y este proyecto es una oportunidad Música Seguimos trabajando con la FAO para el bienestar de nuestra comunidad Música 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 Música